Quizás te va a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintas y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Dicen que los delirantes no vuelven a trazar Ya perdidos en sus sueños se van a iniciar Y no ha tenido esos miedos cuando han intentado Se va llenando de dudas que impiden nada Y por tanto ya hace muchos que llegan a ilusionar A un corazón que poco a poco se pone a soñar Y eso que a veces parece una luz en la oscuridad Si vuelve un incendio, me voy a quemar Busca tu salida y estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no de debes escapar Busca tu salida y estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no de debes escapar Sabes que te quiero amor, no de debes escapar Busca tu salida y te quiero amor, no de debes escapar Vendrán, pero te abrigues sin ser un jamás Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú ya verás, será tu cáncer y nunca saldrás. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará. Es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará, por la aventura que tú tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. Vete olvidando, es tu que hoy tenés y que cambiará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!